A eso que decíamos, a esta fuerza popular, cívico, militar y revolucionaria que es el chavismo. Ustedes son la fuerza de la unidad de la revolución bolivariana. Y miren, y esto es importante, Francisco, también decirlo y escucharlo, lo decía el presidente Maduro ayer. Estas últimas dos semanas comenzó la etapa en la oposición del yo no fui. Empezando por Capriles, yo no estaba de acuerdo con la salida. Después salió Gerardo Blay de Un Nuevo Tiempo, yo tampoco estaba de acuerdo con la salida. Después salió Henry Ramos Aluc, yo tampoco estaba de acuerdo con la salida. Hasta el palangrista de Rafael Poleo, que decía que nos quedaban dos días, tres días para que cayera. La revolución bolivariana ahora dice, bueno, fue un error, no se podía en este momento. Ahora, más que nosotros que estamos conscientes de quiénes son ellos, de quiénes son ellos, de quiénes son ellos. Pero el pueblo que los sigue a ellos todavía, los sectores medios especialmente, los llevaron otra vez al sacrificio. Porque no solo perdieron ellos, como dice Capriles, no, perdió la oposición. Sí, claro que perdieron, iban a perder toda la vida mientras sigan por ese camino. Pero perdió el país, perdió la familia venezolana, perdieron la vida más de 40 compatriotas, independientemente de la posición política que tuvieron. El país perdió más de 10 mil millones de dólares, la zozobra y la angustia. ¿Hasta cuándo tanta irresponsabilidad? ¿Hasta cuándo tanto hacerle daño a nuestra patria? Señores, pseudo dirigentes de la MUC, llámese Capriles, llámese López, llámese Machado, llámese como se llame. ¿Hasta cuándo le hacen daño a la patria de Bolívar? ¿Hasta cuándo le hacen daño a este pueblo que solo quiere vivir en paz, que solo quiere construir el camino? Por eso, por eso, compañeros y compañeras, como decía la compatriota Yurima de las VY de Carabobo, cada día tenemos que tener más conciencia. Porque sí, la justicia tiene que actuar, pero lo principal es fortalecer nuestra fuerza política revolucionaria para que esta gente más nunca vuelva a gobernar a Venezuela. Esa es la gran tarea de todos nosotros, compañeros y compañeras. Porque esta no es la batalla de un partido contra otro partido, como ellos quieren hacer ver, de dos grupos que se sientan a pactar o que se van a repartir el poder. No, esta no es la batalla del PSUV contra la MUV o contra cualquiera de los mil grupúsculos que integran la llamada mesa de la unidad. No, esta es la batalla, como nos enseñó Chávez, que nos unió por debajo como pueblo. Que al pueblo que estaba dividido entre Adecco, Copellano y 20 o 30 partidos de izquierda, Chávez le dijo, no, somos un solo pueblo, en lucha contra la burguesía, en lucha contra los que nos han explotado, en lucha contra los que nos han humillado. Por eso, defender el legado de Chávez es defender la unidad del pueblo. Por ahí empieza el gran debate que nosotros tenemos que llevar al tercer congreso. Solo unidos seguiremos victoriosos. Solo unidos podremos seguir construyendo el socialismo. Solo unidos podremos seguir teniendo independencia. Solo unidos podremos seguir defendiendo el legado de Chávez con una revolución victoriosa para nuestro pueblo. La unidad como valor supremo de los revolucionarios, de los socialistas, acompañado, como decía Francisco, de otro conjunto de valores. La crítica, la autocrítica, pero también el respeto por el compañero. La solidaridad, porque la crítica no se puede hacer a costa de la unidad. Aquí lo dejó escrito el compañero comandante Hugo Chávez en las cinco líneas de acción estratégica. Cuando nos habla precisamente de la crítica, de la autocrítica, pero finaliza diciendo, la coyuntura exige voluntad y claridad políticas necesarias para vencer la inercia y la dispersión y reafirmar el ímpetu revolucionario que debe tener nuestra organización. Pero sobre todo, nuestro reto es la unidad inquebrantable, la disciplina revolucionaria y la lealtad a los principios de la revolución. Son palabras de Hugo Chávez. Nada puede estar por encima de la unidad del pueblo para defender lo que ha conquistado y para seguir conquistando muchas cosas más. El segundo elemento, compañeros, es que el chavismo tiene que seguir siendo como lo dejó Chávez. Nosotros tuvimos el privilegio, y era uno de los sentimientos, muchas veces en la Plaza de Toros acompañamos al comandante Chávez. Seguramente casi todos ustedes, los que están aquí, lo vimos vibrar, lo vimos sentir en las calles de Valencia, de Puerto Cabello, en la Plaza de Toros. Le escuchamos su palabra. Tuvimos ese privilegio. Pero ese privilegio también comporta una responsabilidad para todos nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos al tercer congreso del partido. A que ese privilegio de ser la primera generación de chavistas quede plasmado para las futuras generaciones. Y que el chavismo sea de hoy y para siempre lo que Chávez quiso que fuese. Gracias.